Amanece, ahora está amaneciendo, la mañana se refleja en tus ojos. El reloj no para tu tic-tac monótono, y hacia el este viene el sol creciente. Amanecer, por Dios, qué bello momento, es hora de tentaciones y tú a mi lado. Te acaricio suavemente y me recibes, y nuestro lecho está muy ardiente. Y me digo que la suerte es la nuestra, nos amamos sin freno a pierna suelta. Mientras el sol va iluminando, y las luces de la noche se van apagando. ¡Qué sorpresa, qué sorpresa! El desayuno está sobre la mesa, tú te has levantado despacio, y has preparado un buen repaso. Un buen repaso, un buen repaso, has preparado un buen repaso. ¡Qué alegría! Así despertamos cada día, estamos los dos llenos de amor y alegría. Vivimos en una perfecta armonía, y de momento todo es alegría. Y me digo que después de un largo día, nos llegará la noche de armonía. El sol se ocultará hacia el oeste, y por fin otra vez podré tenerte.